Chicos, en unas horas se nos viene el primer FUT Champions y ya he podido finalmente decidir el equipo con el cual voy a arrancar este primer FUT Champions Ya a final de temporada, cuando estemos en el último, haremos una retrospectiva que tanto evolucionó el equipo Si es que no se me da la gana otra vez de jugar el último FUT Champions con platas Pero bueno, hoy es el momento de ver el equipo que se va a empezar a jugar el día de mañana Para aquellos que no sepan, pues mañana voy a estar en directo a las 6 de la tarde, hora de Perú, hora de México Así que bueno, voy a estar viendo los horarios para los otros países Pero bueno, vamos a ver cómo es que ha quedado el equipo finalmente He hecho algunos cambios, no muy significativos algunos, otros sí en alguna posición que no me convencía Y con lo que salió en recompensas, pues creo que el equipo ya está totalmente decidido Así que vamos a empezar En el arco, creo que ustedes ya saben quién está siempre, mi favorito de FIFA 20, no hay sorpresas ahí Y estamos con Nick Pope, el arquero irreemplazable del Berlin Teniendo ahí varios arqueros, los sigo escogiendo a él A ver, 1200 monedas, 70 partidos ya con el equipo 2 metros, aunque creo que mide 1,91 en la vida real Principalmente por la parada con los pies y porque bueno, es un gigante Habrá mucha gente que lo odie, habrá otra gente que lo ame, que lo vaya muy bien, que lo vaya muy mal Pero a mí siempre me va de maravilla Y creo que es por la confianza que ya le he dado que no me va a fallar en este FUT Champions Lateral derecho, estaba pensando en hacer un híbrido Pero finalmente hay un jugador que se queda con esa banda Y es Bellerin, Bellerin, bueno Bellerin como se pronuncie El punto es de que este jugador ha sido masacrado en velocidad Teniendo un ritmo bastante bueno en FIFA 20, en FIFA 21 Pues vemos que el ritmo 87, que no es malo obviamente Pero creo que corre más de lo que dice la carta en la vida real Un lateral que cumple muy bien, tampoco es la gran cosa Igual en los laterales derechos con que corra y que defiende un poco Pues está bastante bien No tiene mucho físico, que es un gran problema Lo pueden derribar a veces con cierta facilidad Pero sabe cubrir muy bien la banda y se proyecta bien Eso es lo único que importa Tiene 3 de skills y 2 de pierna mala Por lo cual también la pierna mala no ayuda mucho Pero lo ha hecho bien hasta ahora como para afianzarse en el puesto Y él va a ser mi lateral derecho Pasamos al primer central Y bueno, es un central muy chetado Que ya muchos lo tendrán en su equipo Pero bueno, yo he decidido darle una oportunidad como titular Porque ya he estado jugando muy bien en varios partidos Y hablo de Tomori, el jugador que me acompañó en el último FUT Champions Que era plata en FIFA 20, ahora en FIFA 21 Ya es una carta de oro Y bueno, Tomori, que debo decir de él Que es un jugador muy completo Un central que cubre muy bien los espacios Que es rapidísimo Que igual le tengo que subir un poco a la defensa Porque no es muy alta Pero la verdad es que me ha gustado muchísimo En estos partidos que lo he estado utilizando Un central que sobre todo tiene una muy buena talla 1,85m Sobre todo porque no es tan tan alto Ni tan tan bajo Como para poder llegar muy bien Tanto por arriba como por abajo a los cruces Así que Tomori para aquellos que No lo hayan probado aún Pues pruebenlo con confianza La media es solamente un número Lo que rinde este jugador Es por encima incluso de varios centrales de 80-81 Así que Tomori muy bien Luego pasamos al otro central Y acá sí, bueno Por cuestiones de química Va a entrar como revulsivo Pero es el jugador que va a estar como central Y hablo de Sakaria El Saka Me tocó ahorita en recompensas Por eso lo meto Y porque bueno Es un jugador de 1,90m 83 de ritmo 81 de defensa 85 de físico Lo he probado ahí unos cuantos partidos Y me ha gustado bastante Defiende muy bien Corre también bastante bien Así que creo que el Saka Ahí es irreemplazable Así que con Tomori Estaba pensando en quizá usar a Sojunku Pero por la velocidad Por el físico Y por la defensa que tiene Sakaria Se ha quedado con el puesto Así que Muy bien ahí Sakaria Vamos con el lateral izquierdo Y viene también un lateral De FIFA 20 Muy utilizado Que lo recomendé mucho Y que me gustó muchísimo Y hablo de Reguilón ¿Qué puedo decir de él? Pues lo he probado 4 partidos Y me ha gustado Me trae muchos recuerdos De su carta TOTS Del año pasado Bueno, de FIFA 20 Donde lo hacía bastante bien Y sobre todo Destaco mucho La velocidad Y bueno Más que todo eso Salvo que bueno Con una carta de De sombra Como que le subimos Todo a tope Ya que Bueno Lo imaginaba más rápido Pero finalmente Nos dieron una carta Con 85 de ritmo No tiene mucho físico Y quizá eso Pues Tierney Que era el lateral izquierdo Que utilizaba Mía mejor Pero a ver Reguilón No es que lo haga Para nada mal Pasamos al primer MCD Y se nos vienen Ahí algunos Recuerdos Que la verdad Como para un aficionado Del equipo Que estoy Puesto ahorita No debería ser Pero bueno Trent Alexander Arnold ¿Por qué lo pongo a él? Básico Estoy perdiendo Corner por la derecha Listo Con él puedo habilitar Algún delantero Que necesite Para poder remontar la serie Y la verdad es que El rendimiento que tiene Él como de mediocampista Es muchísimo mejor De lo que tiene como lateral Teniendo un jugador Más rápido Aunque no tan fuerte Pero al mismo tiempo Pues la velocidad Importa mucho Por bandas Por el centro del campo Resuelve muy bien 4 de pierna mala Además de que tiene Un muy buen pase Un ritmo bastante bueno Como para ser un volante central En defensa también cumple Aunque no sin llegar A ser nada espectacular Pero yo creo que Para lo que Bueno Me ha tocado Y porque es intransferible Se queda con el puesto De MC Y bueno No puede estar él Sin su otro compañero De la remontada Así que Si está Arnold Tiene que estar El otro dúo dinámico Que es Wijnaldum Los dos Artífices De una de las mayores Remontadas De la Champions Pero bueno Más allá de eso El rendimiento de Wijnaldum Ha sido muy bueno En estos partidos Que le he estado probando Es intransferible Por lo cual no lo puedo vender 51 partidos 5 goles 4 asistencias Lo ha hecho bastante bien Es un jugador que está Por todas partes del campo Defiende y ataca Así que él va a ser El box to box Mientras que Arnold va a jugar Como MSD Aunque en el fondo Los dos son MCs Pero bueno Alguien tiene que marcar Quizá un poco más Y este es el caso De Wijnaldum Donde solamente va a atacar Si no también va a defender Y bueno con esos 4 y 4 Y elevado elevado Que decir Un muy buen fichaje De los que ha tocado Pasamos al MCO Bueno Wijnaldum se va acá Y El MCO Aunque claro No vamos a jugar con MCO Así que en si Esta posición va a estar Como extremo izquierdo Porque vamos a hacer Cambios in game Donde vamos a jugar Con la 4-2-2-2 Pero bueno Acá va Zaha Un jugador que me ha tocado También recién ahora Ha jugado 4 partidos 2 goles Es una asistencia Lo uso por las 5 skills Creo que ahora es muy importante Aún así tenga 3 de pierna mala Jugando por banda derecha Para los tiros colocados No va mal Me ha gustado su rendimiento Es muy ágil Se mueve muy bien Con esas 5 skills Aunque claro Hay algunas cositas Que podrían ser mejores Con un poco mejor definición No le voy a poner un estilo de química Porque no tiene la química completa Así que bueno No es super top Pero tampoco es un mal jugador Así que Zaha es el dueño De la banda derecha Bueno Izquierda en este caso Y ahora sí El que va a ir por Centro delantero Porque vamos a ver Cómo es que vamos a cambiar In game esta formación Pero bueno El que va a ir como MI Dentro de esta formación inicial Para la química Saint-Maximin Creo que no tengo que decir Mucho de él Saint-Maximin El pele medio De los jugadores No iconos Un jugador buenísimo Rotísimo al mismo tiempo 51 partidos 74 goles 39 asistencias No se cansa de notar En ningún partido 5 skills 4 de pierna mala También intransferible Así que De hecho que esa banda izquierda Va a estar cubierta durante mucho tiempo Porque Saint-Maximin Pues es la opción Alternativa Y barata Si se podría decir A Neymar Así que Saint-Maximin Va por Por el extremo izquierdo Pero luego lo voy a cambiar A delantero izquierdo DDC La verdad es que Yo no pensaba Que iba a colarse al final En el equipo Pero creo que ha hecho Los méritos suficientes Como para poder entrar Y hablo de Vidra Un jugador de plata En un equipo Para FUT Champions Bueno Les debo decir que La verdad es que El rendimiento de este Vidra Me ha sorprendido 11 partidos 18 goles 9 asistencias Es muy torpe con el balón Eso debo decir No hace skills Y da muy malos pases Pero de cala al arco Es killer Y mientras me marque goles Y esté todo bien en arriba No necesito más Así que No puedo destacar muchas cosas de él Porque tampoco es que sea Un gran jugador Pero a ver Para sentar a Harry Kane Al menos Si tiene las condiciones Así que Pues Vidra Va a comandar mi ataque Junto a Saint-Maximin Y creo que el extremo derecho Bueno Ya se lo saben muy bien Un jugador que me ha acompañado Durante FIFA 20 muchísimo Y ahora en FIFA 21 Pues Se ha quedado durante mucho tiempo Con el puesto Y hablo de James Daniel James El jugador del Manchester United ¿Cuántos partidos? 91 partidos 39 goles 39 asistencias Así que Para nada No están mal esos números Para un jugador que juega por banda Debo decir que su definición Es muy pobre Falla mucho Falla en constantes ocasiones Pero por banda Pues hace lo suyo Que es correr Así que De él tampoco me espero Pues muchas cosas Es un buen fichaje Para revulsivos Sobre todo Pero bueno Como no hay tanto presupuesto O mejor dicho Si lo hay Pero no lo quiero gastar Porque lo vamos a usar En los futuros SBCs Se va a quedar En el extremo derecho James Como jugador fijo Así queda el equipo Pues en primera instancia Este no va a ser el equipo Con química Obviamente Arnold va a pasar A ser lateral Bueno A pasar A ser central Para la química Y bueno Acá vamos a poner A cualquier jugador De la Premier League Lo vamos a cambiar Al minuto 1 Por Zakaria Y finalmente pues El equipo quedaría En una 4-2-2-2 De cierta manera Para que puedan Ver más o menos Cómo es que queda el equipo Los laterales No se mueven Lo único El único cambio Que vamos a hacer acá Es Zakaria Por Arnold Donde Arnold va a ser MC Vamos a cambiar Las bandas De Zaha Por James Y listo Así quedaría En juego El equipo Como pueden ver 4-2-2-2 Que no me falla Me ha gustado muchísimo Esta formación Porque bueno Puedo ganar amplitud Por bandas Y sobre todo No descuido el centro Con dos delanteros Y ya bueno Arriba un jugador Que actúa como falso 9 Que va un poco más atrás Como Sigmaximín Y de punta Ahora si de DC Neto Pues este Vidra Que lo ha hecho Muy pero muy bien En la banca Pues no hay mucho Para cambiar Entra Mario Fernández Más conocido como El Gullit Ruso Que a ver Defendiendo Y como MCD Es muy buen revulsivo El Atún Que nunca falla Que siempre pudiera En cualquier posición MCD MC lateral Hasta de central Lo podría poner Pero no me quiero arriesgar Por su talla Pero bueno Lo ha hecho muy bien Y como pueden ver Los números Para entrar revulsivo 22 goles Y 19-65 partidos No está nada mal Y Carrillo Que bueno Como ha sido favorito En estas eliminatorias Y por la misma nacionalidad Que compartimos Tiene que estar fijo Para la suerte Y para quizá Entrar ahí Uno que otro partido Bueno chicos Este es el 4-2-2-2 final Con el que nos vamos a presentar Mañana en FUT Champions Vamos a ver que tal nos va A ver si es que La pecho friamos desde el inicio O si conseguimos empezar Con muy buen pie Igual ustedes en los comentarios Déjenme como es que van armados Este FUT Champions La verdad es que es el primero Les deseo muchísima suerte A cada uno de ustedes Y sobre todo Que no les queden los rebotes A sus rivales Porque es una de las cosas Que más llega a frustrar En este juego Pero aún así Espero que todos logren Mínimo un rango nuevo Al que lograron en FIFA 20 Y poco a poco Pues puedan progresar En cada fin de semana Con FUT Champions Así que chicos